FAMOF es una institución internacional que es sin ánimo de lucro, que trabaja para las familias ayudándolas a través de otras familias. Su papel ha sido el de ayudarle a las familias a través del método del caso a conocer a profundidad cuál es su trabajo fundamental. Ya esta vez es la tercera experiencia que tenemos con los cursos de FAMOF y hemos visto en estos cursos ese complemento para ayudarnos a orientar un poco la educación o direccionarnos un poco en la formación de nosotros como familia. Y no somos personas que somos nacidos, aprendidos, pero estas ayudas como FAMOF nos ayudan a reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo o cómo lo debemos hacer o inclusive a personalizarnos o a personificarnos en cada uno de los casos que evaluamos. Entonces yo les enseño a través de diferentes temas a amar más y mejor a sus cónyuges y a sus hijos para que sean una célula de la sociedad, que salgan familias funcionales y puedan aportar lo mejor de ellos a la sociedad y así pues todos estemos mejor. FAMOF es una herramienta espectacular, es una herramienta que nos da bases, parámetros y nos da muchos soportes para poder sacar adelante esta gran pasión. Recomendamos 100% venir a FAMOF porque nadie nos enseña a ser padres y en estos cursos nos dan mucha información para poder hacerlo de mejor manera. ¡Suscríbete al canal!